Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de Captain Suiza Dream Team Y estamos en la cuenta secundaria, estoy tirando después de los otros tickets Y aquí tenemos diferentes cosas para tirar me parece No estoy seguro, pero tengo los 7 tickets también Entonces van a apreciar Qué tan Qué tanta es mi suerte, carambas Tengo 15 tickets aquí Un ticket acá 84 tickets aquí, me lleva Entonces Aquí realmente No necesito De lo que salga Me viene bien Mi equipo es rojo en esta cuenta Rojo europeo más que nada Pero podría ser varias cosas con diferentes jugadores Así que vamos a ver Y Schneider Fest estaría genial porque tengo a Margus, tengo a Shester Tengo a Kals Fest, entonces Mi equipo Sub-16, ah Gino Hernández Portero Sub-16 me falta Portero Sub-16 me falta Entonces vamos a empezar a darle aquí Con los tickets SR Porque tenemos varios tickets para tirar Y no queremos hacerlo muy largo el video Entonces Que sean los tickets nada más Aquí lo que necesitamos es un portero Sub-16 Necesitamos Bueno no porque Chance Confetti me sale con esto No puede ser Este Porque ya el Sub-16 ya tampoco se arma bien No Creo No estoy seguro Chihuahuas Pero bueno Igual le diste un portero Fest aquí Tengo a Gino Hernández rojo Pero A ver otra vez Ahora si hay algo creo Que otro No puede ser Ya es mi suerte señores Es mi suerte Obviamente aquí no voy a comprar a este A Napoleón En esta cuenta De nada me sirve No la utilizo para jugar mucho Que digamos Lo utilizo para farmear Que horrible Pero Pues no Realmente No lo necesito No lo quiero Que horrible No puedo creer Van 50 tickets Y 50 SR Creo que hay algo Hay algo Hay algo Vamos a ver Vamos a ver La encuesta dice Ya ven Y Ahorita cualquiera de ustedes Ya estaría quejando La verdad Y Rival Ya se estarían quejando Dos veces No importa No importa Venga Vamos a ver Vamos a ver Aquí si mi equipo llega Esto pero pasa El millón El millón 50 mil Me parece Nada ¿Será que me van a dar algo En los tickets? Creo que me van a dar algo En los tickets En los tickets de aniversario Me refiero Vaya Cuatro Cuatro tickets Y ahí es donde sale En serio Eran cuatro tickets No Ah no Eran diez Eran diez Eran diez Vamos a ver Alguien nuevo Uh Genial Muy buen Muy buen Muy buen Tengo Al Aquí también Tengo Al Levin Necesito Al Levin Ah si es cierto Necesito Al Levin De De Clubes Necesito Al Levin De Tiro Necesitaría Dos Dream Collections Para no matar Al nuevo Levin Para no matar Este Al Levin Collection Necesitaría A Esos Levins Y Necesitaría Pues si Necesitaría Levin 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 Me gustaría Ah Quien más Podría ser WI Oh Este WI Bien desanimado Me dio algo Para ambas Venga Ahí viene Algo Y Que sea Levin Levin No Levin Fez No Levin Fez Duke Estaría Genial Le pasaría El Tiro El New Levin Shot Para incomodar A los Porteros No lo tenía Este muchacho Me persigue Por qué Tiene Nivel S3 Así Dice El banner Que vienen Con S3 Perfecto Ah Quien más Si me sale Levin Fez Lo utilizaría Para el Sistema De Duke 5 Tickets Si aquí hay algo En serio Roberto Te saca De Hunter ¿Qué? Ahí va el Phoenix Servió el Phoenix Antes Si Venga Venga La encuesta Dice Bueno Ni modo Vamos a ver ¿Para qué me puede Servir ese Chan? No estoy seguro Para qué me puede Servir ese Chan La verdad Pero eso Sería todo Vamos con El primer Ticket 3% Queremos Un portero Fest Queremos Este Queremos Queremos Fest Caramba ¿Es mucho pedir? Creo que sí es mucho pedir La verdad Ah No es para mí En mi cuenta Insisto El año pasado No En diciembre En los tickets Estos Me dieron Insisto Un Hyugasul 16 En la cuenta principal Y creo que aquí no me dieron Nada Nada Entonces Ahí tienen Yo no tengo la suerte Del youtuber Señores Yo no la tengo Dos pajaritos De nuevo Uy Uy Yigakun No hay nada Salieron todos Salieron todos No hay nada 5% Venga Vamos a ver Esperemos que salga Algo Carambas No pido mucho Chance Con confeti No se ve mal 50% Ixer Uy Misaki-kun Obvio ese Misaki Pero creo que hay algo Creo que hay algo Dos Tres Se puede romper un tercero Vamos a ver la encuesta Dice Chainchui Fest Tachibana Fest Dos Fest Muy bien Muy bien Si es Fest Si es un Fest Muy bien Muy bien Dos Fest No es lo que quería Realmente Yo quería europeos Aquí también voy a europeos Me siguen saliendo asiáticos Pero bueno SSR con 50 Ah este Yo creo que el pasado Creo que el que acaba de tirar El 50% de probabilidad Gramas Es este Y creo que no me salió nada Uy Me seguí con Ashiro Si hay Esos recuerdos Creo que si 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 hay Muy bien Venga Este es el primero En la primera posición Vamos a ver La encuesta Dice Creo que No el 50% En la cuenta principal No me salió este Me salió En el sexto step Me salió este muchacho Igual fue 50% de probabilidad Me salió mismo ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Que alguien me diga Se viene un SSR garantizado Vamos a ver Esperemos que sea un Fest Un Fest que necesite Un Fest que me pueda servir No un Fest como Chao Como este Tachibana Que de nada me sirven Pero bueno Y que se dé Uy Ahí está En la primera posición Se viene Se viene La encuesta Dice Me parece que Es 100% mezcladora Creo que no vale la pena Darle el sistema De dups A este muchacho O a lo mejor Y si Quien sabe Tengo que esperarme A ver como es El sistema de dups Porque yo estoy Super emocionado Con eso Y a lo mejor Lo terminan Modificando Para septiembre Y resulta ser Que los dups No modifican El limit break Sino que Hacen otra cosa Entonces Debo dejar De estar tan hypeado Por el Por el sistema De dups De septiembre Carambas Bueno bueno Vamos a ver Vamos a ver Por mientras Yo creo que Se va La mezcladora 50% De probabilidad Que me salga Algo Y vean Que horrible Que horrible Insisto Luego se preguntan Por qué pagué Por Napoleón No lo ven Señores No lo ven Están viendo Y no ven Vámonos de aquí Que aquí espantan Y tenemos El último step Tenemos el último step Venga Un SSR garantizado Esperamos que sea Fest Esperamos que sea Schneider Fest Un portero Fest LC Pierre No me molestaría Fest Y se ve bien vacío Carambas Porque es el asegurado Con Chanflin Por este lado Y ese Misaki Lo odio Y que Winshoot Y nadie Viene a apoyar Ese balón Que horrible La verdad Venga Venga La encuesta Dice Es el Collection Si es el Collection ¿No? Es el Collection Dos Fest Y un Collection No me puedo Quejar La verdad No me puedo Quejar En lo absoluto Eh Hubiera preferido Otras cosas La verdad 100% Hubiera preferido Otras cosas No estoy seguro Si es el Dream Collection Lo tengo en la cuenta Principal de Collection Eso si lo se Pero aquí No estoy seguro Bueno aquí no lo tengo Estoy seguro Que no lo tengo Entonces Pero no estoy seguro Si es el Dream Collection Ese Si si es el Dream Collection Genial 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 Muy bien Entonces Fueron dos Fest Dream Collection Todos japoneses Bueno todos asiaticos De nada me sirven De nada me sirven Les voy a mostrar Los equipos Realmente Que estoy haciendo Por ahí llega uno Al millón Sobrepaso el millón Este es mi equipo principal Aquí está el del Millón Está acá Este es el azul Si le pongo La autoformación La fácil Directo Millón 16 mil Pero no es muy efectivo La verdad Se dan cuenta La mayoría son Este sub 16 Y de hecho Me parece que este Genial es mejor Que este Tengo las uniones Tengo por ahí Una unión De Robson Por ahí puedo hacer Una combinación De hecho De hecho Lo puedo hacer Aquí en este mismo Que es este Europeo Japón De verdad No Me dio Puro Europeo Es que tengo A Hyuga Por aquí Tengo por ahí A Hyuga Entonces Creo que la tengo En el último equipo No ¿Qué estoy haciendo? Tengo a Genso Fest Aquí Caramba Con portero Fest Me refería a sub 16 Creo que está De este lado El otro equipo No Este es de japonés Que no le he metido A la unión Está muy fuerte Este equipo La verdad Está muy fuerte Pero bueno Ni modo Ahí lo tienen señores La cuenta secundaria Tampoco está Tampoco le fue muy bien El aniversario Pero todavía no acaba Veremos que es lo que más sale En los siguientes días Y este Espero que a ustedes Le estén saliendo Lo que quieren En los tickets Garantizados Y demás Como vieron a mi no Así que No me quejo Me quedo con Napoleón La verdad Yo estaba esperando Todo con Napoleón Y pues desafortunadamente Era de pago Lo tuve que comprar Y pues Se volvió muy fuerte El equipo La verdad Con Napoleón En el segundo tiempo Se volvió una bestia Mi equipo Como que Napoleón Entra para decirle Si venga Échale ganas Échale ganas Pero bueno señores Esto ya estoy divagando Espero les haya gustado El video La cámara Creo que se va a quedar Permanentemente Déjenlo ahí en los comentarios Apoyen el video Con los likes Donde sale mi cara Para saber si lo quieren Que la siga poniendo La verdad Porque a mi la verdad Si valoro mucho Valoro mucho eso Por mientras Espero les haya gustado Dejen su like Como les dije Comentarios allá abajo Suscríbanse Si no lo han hecho Insisto Les sale gratis E insisto Más del 50% Que nos ve No están suscritos Entonces no me olviden Que picar a suscribirse Le pueden dar a la campanita De todas formas Yo aviso por Discord Suscríbanse No les afecte nada Van a ver más contenido De su asa Y más últimamente Porque ahí va a haber Muchas cosas Creanme Entonces Espero les haya gustado El video Y pues Hasta luego Échale ganas